Música Hola, bienvenidos Hola, hola Música Mi primo José Lu, mi amigo Marcelo Música Buenas, Nandito Música Música Aquí tenemos a Sergio, yo soy Sergio Mogollón, de hoy vamos a estar Iniciando este nuevo programa, que espero que les guste Mucho, los coches, vamos a estar probando Diferentes comidas de distintos lugares Esta primera temporada, va a ser probando Pizzas, en este lugar, el Koda Josu, nos va a llevar a un lugar Él nos recomienda mucho, ¿verdad? ¿sí? Ah, sí, sí, lo acaban de remodelar, y vamos a ver que tal Música Una burrata, ¿qué? Vamos a pedir una burrata Vamos a comer la burra Estamos en Serial Luka En el centro de Aguascalientes Calle que se llama El Codo No lo estamos promocionando, no nos pagaron ¿Qué son de tu micro, güey? Hijos de p*** Bueno, yo creo que vamos a pedir Una pizza de pepperoni Que es lo que van a tener en todos los lugares que vamos a ir Que podemos comprarlo de una manera Más objetiva Baños limpios ¿Dónde está? La banca La presentación ¿Qué calificaciones me das? Un... Nueve Ocho De veinte ¿Por qué? Está muy chiquita Presentación Pero presentación Nueve Ocho cinco Ocho cinco O sea, me gusta la presentación Llegó rápido, güey Llegó rápido, llegó como... Cinco minutos Sí, llegó muy rápido Vamos a probarlo Vamos a probarlo por primera vez Me gusta ¿Quién es otra? Yo se las picho, güey Yo te la pago, güey Pero la de cuatro quesos, güey Que es la de... No, güey, parejos No, ya pone, pero si quieres otra Porque está muy bueno eso, pero la de cuatro quesos es otro pedo Bueno, ojalá siga siendo otro pedo ¿Por qué remodelaron? Porque remodelaron Cambiar la esencia Cambiar el horno El ladrillo Bueno, vamos a pedir otra pizza Una de cuatro quesos La van a disparar Trejo ¿Va a pichar José, no? ¿José, no? ¿José? ¿Vas a hacer otro piso de cuál? Eh, quesos, por favor ¿Qué es eso? ¿José? 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 Bueno, esta pizza... La masa es muy buena Eh, historia Historia Un poco de historia con... Osu Osu, bueno... Resolvante de mi padre El quitomate Usted tiene un... El quitomate es nato Prominente Prominente O sea, sabe mucho quitomate Pero hay cuatro quesos que con el quitomate Para tirarle mi mamá Pero el secreto Es que no me ven a escuchar Bueno, solo unos pequeños comentarios que aclarar Es que le echan como cinco pesos de peperón Y que la pizza cuesta 160 No está tan cara Pero podría estar mejor Lado bueno Te la entregan en cinco minutos, ¿verdad Trejo? Pasaron como cuatro minutos Yo vengo por esa pizza Yo vengo con mi novio por esa pizza Es muy buena A ver, y antes de probarla ¿Qué es lo que me gustara a Mostrejo? ¿Qué es lo que... ¿Por qué no recomiendas tanto? La pizza con los quesos de aquí Ah, déjale, les digo que tiene Cebollín Tiene cebollín Tiene... Es queso mozzarella Borgonzola Probolones Queso de cabra Y sacaban en la carta Ojalá salga Acá dice que hay comida para perro también No, no es cierto No, eso no es cierto No, pero es como un concepto así, ¿no? Yo vengo con la carta Porque con la carta tiene... Tiene algo que te gusta por la lucha Y sale como un leopardo Mi amigo Diego me está diciendo que Igual por aquí cerca hay una pizza Pizzería que se llama Ragazzi Bueno, igual venden este tipo de comida italiana Pero que la pizza de cuatro quesos Puede superar un poco a esta La verdad es que la superan varios aspectos Están más grandes Están más buenas Están más caras Cuesta que como 200 y... 250 una pizza Pero aquí lo que sobra es dinero Yo ya sí lo voy a servir Porque Trejo gana 1200 a la semana Y gracias a nuestro presidente Yo le quiero agradecer mucho Yo ya he probado las pizzas que dice Diego Y o sea, sí me gustaron en todo Pero es que no sé, güey Yo me quedo un poco más con esta A mí, o sea, a mi parecer Pero igual y sale videíto allá Que las pizzas son más caras, son más caras, güey Porque el concepto O sea, vean ese concepto El concepto de aquí es más Como más actualizado A los gustos de ahorita Más contemporáneo Exacto, sí es contemporáneo, de hecho En la entrada hay un italiano pelón que te atiende Que al parecer es el... Es italiano Puede ser el dueño No, sí, pero el concepto cambia mucho Es lo que vamos a estar viendo en esos episodios De buscar a la mejor pizza Guas, excelente Y de México Y de... Del mundo A mí me está gustando, digo No soy un experto en pizza, la verdad Pero me gusta, me gusta O sea, tampoco es como que diga Wow, qué pizza Ahorita Pero vaya, dentro de lo que cabe Pues es buena ¿Cuánto cuesta? 215 Es una mierda Para asendernas Toma Está un poco cariñosita Un poquito Si lo hubiera invitado Lo bueno que va a pasar Tres de esta pizza Una mierda Me cayó un mosquete en mi bebida Pero nomás lo quitamos y ya Un poco más fino Pero... Hay más Hostia, chaval Dejaré de decir que son euros Son linares Son linares cuba indícele La moneda más aclara De ganas Recuerda el Congo, ¿eh? El Congo El Congo Todo Bueno, ya llegó la cuenta Fueron 495 ¿Más cuánto de propinas? ¿De propinas de 10? ¿De propinas de 10? Todos Ahorita les damos Nuestras opiniones Claras, certeras Sin pelos en la lengua Y sin mosquitos En la bebida Ese es nuestro lema No, la dieta está Está bien Pero tampoco está de acá De otro mundo, la verdad A la de pepperoni Sí le ha faltado Un poquito de pepperoni Incluso... Y el queso Y el queso está diferente, ¿no? Ajá, el queso... Yo siento que sí Hubo un cambio ahí O sea, cambiaron todo el pelo Pero sí O sea, me gusta mucho Yo tengo Valor sentimental Muy chido este lugar Pero siento que Igual se tiene que recuperar Con el tiempo ¿Para primera vez? ¿Y nueva? Sí Me gustó Está bien para que tengan Una cita ahí Como Trejo Donde conoció el amor De su vida Van darle un saludo Ay, mi amor Sí, chiviada No, la segunda pizza Bueno, la segunda pizza Ah, la segunda pizza Sí Está buena Creo que lo que sí le faltaría Sería tamaño Sí puede estar más grande Ah, claro Sí, sí, sí Pero bueno Por el precio y tamaño Sí, está... Sí es cara Sí, porque la otra Pues cuesta 160 La segunda costó 215 Un rango de diferencia Para no ser un experto en pizza Como aquellos dos Que ya han tenido más experiencias En otras pizzerías Se me hace una pizza buena No es muy grande Y el sabor Me gustó Más no es mi favorito Elegiría otras pizzas Antes que esta Sí me gustó La verdad Me gustaron las dos La de peperón Y la de queso A mí un poco más La de peperón Y no soy tan fan del queso Pero sí Me la pude comer a gusto Yo también me la comí Muy a gusto Llené mucho Y también porque me comí Ocho tacos antes de venir Pero estaba bueno La salsa ¿Qué les pareció? La salsa La salsa sabe a jitomate Así, tal cual Es el sabor napolitano Sabor napolitano Un poquito así Los aderezos es de jalapeño Jalapeño Tenían chimichurri y jalapeño Chimichurri y jalapeño No probé el de jalapeño Nada más el chimichurri Se me hace que puedo tener Bueno La condimentación Le agregaría condimentación La verdad Es Peter, ¿no? Yo no soy de La tía La DM Estaba bien Eso no lo sube Eso no lo sube Es válido Que te pongan en el horto, ¿eh? Corta, rica En mi gusto, ¿verdad? También esto se trata De que cada quien diga Su opinión objetiva Para que tengamos Diferentes puntos de vista ¿La masa? Sí Es fiel a Italia Porque en Italia Son muy delgadas Pero textura ¿Te pareció chiclosa? No, me pareció buena ¿A ti Fercho, cómo te pareció? Accede Estoy bien así Vamos a ver La masa de aquí Aquí tenemos un pibe Espero de probar más pizzas Un 8 8 igual Puede estar mejor Yo le doy Yo le doy objetivamente Un 7.5 Uy, uy, uy Uy Es buena Es buena Es una calificación buena Sí, o sea, para pizza Es que la pizza Es algo muy Aerodinámico Yo le doy un 8.8 No, subió 8.8 La verdad Es que sí Me gusta mucho Es que sí De valor sentimental Lo que le da esa calificación Sí, nada De valor sentimental Yo le doy un 8 No, sí un 8 Este fue el primer capítulo De Los Cochis Los esperamos La próxima semana Próxima semana Nos vemos Hasta el próximo Sí, sí Adiós Adiós